Cuidado en internet con la venta de productos tóxicos que prometen ser milagrosos. Un peligro inminente y con falta de regulación. Se trata de la comercialización de productos tóxicos que se presentan como milagrosos. En su mayoría sin una base científica que los sostenga como un producto válido para tratar enfermedades como el caso del MMS o Miracle Mineral Solution, una supuesta solución milagrosa que desintoxica al cuerpo y puede curar enfermedades como el asma e incluso el autismo. El clorito de sodio, principal compuesto del MMS, está condenado con cárcel por parte de la FDA en Estados Unidos ya que se comercializa como una cura milagrosa. En Chile, el Instituto de Salud Pública instruyó en 2012 que este producto no ha sido aprobado en el país para su uso y comercialización con fines terapéuticos. ¿Por qué? Debido que el MMS es usado en pesticidas e incluso el tratamiento de aguas contaminadas siendo altamente tóxico para el consumo oral por parte de los humanos. La invitación es informarse y procurar no consumir químicos tóxicos promocionados como curas milagrosas. Recuerden revisar nuestra nueva web en omageek.net. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!